Felicidad Dicen que la felicidad es interior, es un estado de la mente. No necesitas nada más que una mente en paz para ser feliz. ¿Eres feliz? ¿Te has puesto a pensar que tienes derecho a descubrir qué te inspira? ¿Quién te inspira? ¿Tienes derecho a tener tiempo para ti? No arruines tu vida dejando que los errores del pasado gobiernen tu presente. Después de todo, no eres el único ser en el universo que comete errores, pero sí tienes la capacidad de empezar de nuevo cuando te lo propongas. No sé tú, pero yo he pasado por momentos en que mi sonrisa era falsa, mis palabras eran vacías y mi corazón pesaba. Pesaba toneladas. No podía ser honesta conmigo misma y no podía reencontrarme con lo que siempre había sido. Repetía los mismos errores una y otra vez, buscando en vano la felicidad en lugares equivocados. Nunca es tarde para empezar de nuevo a pesar que alrededor tuyo siempre habrán personas que se encargarán de recordarte tus errores. Aléjate de esas personas. Si no te permites superar tus errores y los dolores que tuviste en el pasado, todo lo que dijiste, lo que hiciste, lo que sentiste, siempre vas a mirar tu vida a través de un lente negativo. Seguirás juzgando todo lo que pasa en tu vida hoy, basada en lo que pasó ayer, hace tres meses o hace incluso años. Así que deja esa carga y deja ir a las personas tóxicas de tu vida. Serás más libre, más liviana y más feliz. No todas las personas van a entender tu decisión, así como no todas las personas entienden tus opiniones, tus creencias y en especial tu corazón. Quédate con las personas que te entienden y aprende de aquellos que te juzgan. Aprende de todo, de los animales, del viento, de la naturaleza. Ponte en contacto con ella, respétala, contémplala. La naturaleza es equilibrio. Los problemas también son equilibrio. Siempre que hay un problema en tu vida, en realidad hay un problema contigo. Aquello que sientes que no recibes es un reflejo directo de lo que no estás dando. Aquello que te enoja siempre es algo que no quieres ver en ti mismo y al verlo en otra persona o en otra situación te genera rechazo. Así que si quieres deshacerte de algo, empieza a construir algo nuevo. Si no entiendes, pregunta. Si no te gusta, dilo. Y si quieres cambiar, empieza ahora. Si quieres atraer algo en tu vida, conviértete en eso que quieres atraer. El mundo es un espejo. Si le sonríes, él te devolverá la sonrisa. Y agradece. Agradece esa sonrisa que te regala el mundo todos los días. La naturaleza siempre te está sonriendo. Cada árbol que florece es una sonrisa de la naturaleza. Sonríela a tu familia, a tus amigos e incluso a los desconocidos. ¿Por qué? Porque las sonrisas generan más sonrisas. Elimina las personas y los lugares tóxicos de tu vida. Enfrenta a tus propios demonios y pasa tiempo contigo misma. Hazte feliz con música, haciendo lo que te gusta, comiendo saludablemente. Trata de hacer feliz a otros también. Es cliché, pero realmente es posible cambiar el rumbo de tu vida en una nueva dirección y convertirte en lo que siempre has anhelado ser. Hay un poquito de magia presente en cada día que vivimos. Solo tienes que tomar la decisión de ser feliz y creer ciegamente en que cualquier cosa que quieras es posible. Gracias.